¿Qué tal amigos? Acá estamos de vuelta a nivel nacional saliendo a través del grandatero.com.be Muchas gracias allá en los estudios a nuestro colegui amigo José R.U. que nos da el pase Estaremos aprovechando esta oportunidad al máximo para que usted que nos está sintonizando desde diferentes puntos del país Bueno, se lleve la gran información, la buena asesoría como debe ser para el día de hoy martes 22 de noviembre de este año 2016 Iniciamos desde ya Venezuela, nos metemos en lo que es el ámbito loteril, vamos con materia de información loteril en el día de hoy Invitándolos de antemano, en este mismo momento usted se comienza o comienza desde ya a llevarse lo que es la información ganadora Para el mediodía y para la tarde, en un solo mensaje de texto, simple y llanamente tiene que enviar la palabra lotería a nuestro código 1224 Venezuela Se estarán llevando allí esa buena información, la buena asesoría que manejo de última hora y muy pendiente Porque hoy se juega la información de los avispados Ya de excelente fuente me enteré de cuál es la asesoría, cuál es la combinación, cuál es la trilogía ganadora Que manejan ellos y que yo les tengo desde ya para el día de hoy martes Así que envíe la palabra lotería a nuestro código 1224 Ahí es la información cachúa, Venezuela sin duda alguna es para comerse un queso Esta información que me gusta una enormidad, me gusta de robo La combinación me da para reventar en el día de hoy Y bueno, esperando marcar allí la diferencia Venezuela con esta gran movida, esta gran precisa Que manejo tanto para Zulia como para Táchira Así que envíe desde ya la palabra lotería al código 1224 30 cupos disponibles y ya 7 personas han enviado la palabra lotería Así que nos están quedando 23 cupos disponibles para que se lleven esta gran movida en el día de hoy Así que tome su teléfono digital o Movistar y envíe la palabra lotería a nuestro código 1224 Y aquellos que buscan allí la suerte a través de su signo zodiacal Bueno, no pele la información, envíe su signo desde ya al número 1224 Para que le llegue la buena asesoría, la buena información en el ámbito loteril Quiero aprovechar a todas las personas que ayer estuvieron en sintonía de nuestro microinformativo De nuestra intervención a través del Gran Datero, a través de las redes sociales A través del Facebook, el Twitter, a través de YouTube Bueno, los felicito porque consiguieron Venezuela de corazón Es lo que siempre buscamos, el objetivo es que usted que nos sintoniza Que día a día está allí pendiente de nuestras intervenciones La idea es que usted gane, consiga lo más consecuente posible Y en el día de ayer lunes iniciando la semana Bueno, qué manera de iniciar esa buena semana O esta semana que comenzó el día de ayer lunes Y bueno, pegaron triple Venezuela Ganaron con el 374 Fíjense que yo les indicaba como regalo 347 y les decía Bueno, lo estaríamos ahí acompañando Con los terminales 4774 Venezuela y termina saliendo en Zulia 374 Derechito Venezuela Derechito Así que consiguieron en el día de ayer Con el regalo cortesía de la 1224 Y los que se afiliaron al plan VIP Que por cierto me están quedando por allí 5 cupos Ya que en el día de ayer solamente se afiliaron 5 Y bueno, nos quedan 5 cupos Ayer ganaron Yo les dije que jugaran esa información No solamente que lo vimos como regalo Sino que lo terminamos de confirmar A través del plan VIP Y ganaron Venezuela Los que siguen la palabra lotería Ganaron en el día de ayer Los que siguen el micro Ganaron en el día de ayer Los que siguen nuestro VIP Ganaron en el día de ayer ¿Cómo afiliarse al plan VIP? Muy fácilmente 0424 610 6319 Tenemos Banco Bicentenario Tenemos BOD Y tenemos allí Banesco Venezuela Solamente trabajamos con depósitos Y transferencias bancarias Así que haga el contacto Finiquite allí lo que es su acceso al plan VIP Y estará recibiendo información De ese calibre De ese estilo Del 374 en el día de ayer Que bueno, reventó Y todos mis seguidores Consiguieron sabroso Así que mil felicitaciones Para todos los que siguen Nuestra mensajería Detecto Las 1224 Bueno, les comento también Que para la noche de hoy Tenemos activada nuestra información No olviden que usted Al enviar la palabra noche Al código 1224 Recibe en su teléfono Bueno, celular Personal allí La información de última hora Para los sorteos En horas de la noche Así que envíe la palabra lotería Y envíe la palabra noche Al código 1224 Y el VIP disponible Nos están quedando Cinco cupos Venezuela 0424 610 63 19 Vamos con los regalos Para el día de hoy 029 Lo acompañamos con los terminales 2992 Así que envíe lotería A la 1224 Que hoy se juega La información De los avispados Ya tenemos de gran fuente Esa asesoría La tenemos a la mano Y usted se la lleva En este momento Así que no me pele Esa buena información Y envíe la palabra lotería A nuestro código 1224 Nos vamos ahora En el ámbito deportivo Les comento Que hoy tendremos Un total de 4 choques En el baloncesto De la NBA Y 5 en el hockey Sobre hielo Ya la información Completamente disponible Ya el reporte Ese boletín completo Para hoy martes 22 de noviembre Completamente confirmado Ya la jugada Bueno La tenemos finiquitada Sacamos la lupa El análisis Bueno Lo veo bastante claro En el día de hoy Estaremos ganando Tanto en la NBA Como en la NHL Invitándolo Desde ya que envíe NBA Al código 1224 Para que se lleven Los caramelitos Venezuela Esas informaciones Que son un jamón Plum Rose Bueno Para todos ustedes Ahí está activada Esa información Y envíe Para que se la lleve Envíe NBA NBA Al código 1224 Activada también La etiqueta NHL Para que se lleve Lo que es la información Ganadora En el hockey Sobre hielo Activada la palabra Directa Con lo más fijo De la jornada Bueno Hoy nos metimos Con lo más fijo En el hockey Una información Un equipo que me gusta Ganar Tiene buena proporción De ganancia Y para mí Es un Ferrari Venezuela Un carrito De fórmula 1 Y debe estar allí Imponiéndose Esta información Que considero Es lo más fijo De la noche Así que envíe Directa al código 1224 También activada La palabra Doblete Con para allí De clavos Para toda la afición Que nos sintoniza A nivel nacional Envíe Doblete 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 A la 1224 Activada también Lo que es la palabra Altas Y la palabra Bajas En nuestro código 1224 Bueno Vamos con los regalos Para el día de hoy Lo que está esperando La gente allí Con muchas ansias Me gusta el equipo De Los Ángeles Leica Al run line En el baloncesto De la NBA Y en el hockey Sobre hielo Me gusta el equipo De Montreal Una gran temporada La que está viviendo Este equipo De Montreal Y en su casa Tiene un récord De 11 y 1 Venezuela Y juega como local Y sin duda Que es una de las jugadas Claves En la NHL Allí a la vista De todas maneras Tienen lo que es El anuncio publicitario Deportivo Con cada una De las etiquetas A excepción de MLB Que terminó Desde hace rato Bueno El resto De las informaciones Usted se la lleva enviando NBA NHL Directa Doblete Altas Y bajas Al código 1224 Les comento también Que tenemos el plan VIP Disponible En el ámbito deportivo Venezuela Nada más y nada menos Que lo pongo allí A disparar En dos logros Máximo Tres Ayer lunes No solamente hubo Triple Venezuela En el plan VIP Sino que también En el VIP Hubo Parley Venezuela Comenzamos Bueno La semana De gran manera En el día de ayer Y bueno Continuamos viviendo Una racha bastante buena Positiva Ganadora Y eso es lo que desea la gente Ganar allí de manera Permanente Nos fuimos de 3-3 Venezuela Acertamos dos logros En la NBA Menos 110 Y uno en el hockey Sobre hielo Así que ahí estamos Marcando la diferencia Y nos están quedando Varios cupos disponibles Para que jueguen Con el plan VIP En el ámbito Deportivo En los Parley 0424 610 6319 0424 610 6319 Bueno en el día Ayer iba en un taxi Y el taxista Venía echándome el cuento Bueno saliéndome un poco Un poco del contexto Informativo En el cual estamos Laborando a esta hora Y bueno me echaba el cuento De que compro un harina pan En 3200 Bueno El plan VIP Que yo les tengo Sale más barato Que ese harina pan Bachaqueado Que mantequilla 0424 610 6319 Yo me despido Y estaremos pegando Triple nuevamente En el VIP En la 1224 Estaremos pegando Parley También en la 1224 Y en el plan VIP Así que no se me quede Por fuera Si usted tiene Movilnet No puede consultar Allí la plataforma 1224 Llámeme Para que le demos El acceso directo Al plan VIP Agradecido Una vez más Ayer nos estudió Con el colega José Reú Le deseo Un feliz día Martes A todos Mañana estaremos De vuelta Con mucha más Información Un feliz día Un feliz día ed